Ahora tendría que decir lo que cada noche de viernes digo cuando saludo a Pedro Calvo. ¿Cómo te trata la vida, Pedro? Con mucha alegría. Con mucha alegría. Pues esta noche nos va a tratar conjuntamente con la misma alegría que siempre compartimos con todos los oyentes cuando hablamos de las series. Y es porque estamos ni más ni menos con el director de cine Alberto Rodríguez y con el guionista Rafael Cobos, creadores de la serie La Peste, que tú bien conoces. Así que ya los está saludando. Pues buenas noches Alberto y buenas noches Rafael. Y buenas noches amigos y amigas. Bueno, La Peste es una serie de Movistar que se presenta en este Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Director y guionista son colaboradores habituales con trabajos conjuntos tan prestigiosos como El Hombre de las Mil Caras, La Isla Mínima o Grupo 7. Y he visto ya, como Pedro Calvo, los dos primeros capítulos de esta serie que ha tenido un presupuesto alrededor de los 10 millones de euros y que está ambientada en la Sevilla del siglo XVI. Y la verdad es que nos han parecido, imagino Pedro, como me comentabas a la salida, magníficos. Y aunque estamos metidos en la riqueza y en el barro de esa España imperial, a mí me gustaría que nos hablaran ellos de esa peste como un thriller. Yo no sé si se podrían decir cuál es la intriga de esta, la peste. Alberto. ¿Cuál es la intriga? O a lo mejor Rafa, que es el guionista. Bueno, los vemos en el segundo capítulo. En el primero hay un muerto, en el segundo hay un segundo muerto y un encargo. Presumimos que vamos a estar investigando quién lo ha hecho. Estamos buscando a un asesino. Básicamente es el quid que está detrás de esto. La verdad es que el tiempo en el que transcurre esta serie es un tiempo, Pedro, que a ti siempre te ha fascinado y además es algo que se mueve muchas cosas y hay muchas posibilidades. ¿Qué tiene esta parte de la historia para que fascine tanto en una serie como la peste? Bueno, pues el tiempo de aquella España imperial es una mina en todos los sentidos, en lo poético y en lo político. Riqueza y miseria revueltas en el mismo lodo porque hay los barrios de la mendicidad están tan cerca de los palacios. Y yo os preguntaría qué os sedujo de esa sensación entre época y género narrativo. Bueno, quizás todo sea clara si empezamos un poco por la génesis, o sea, por qué aceptamos empezar este proyecto. Y es porque nosotros frecuentemente, que vivimos los dos en Sevilla, después de más jornadas de trabajo, muchas veces paseando por la calle pensábamos cómo sería esta ciudad en el siglo XVI, cuando realmente prácticamente era la ciudad económica más importante de Occidente. Y fue este pequeño punto de partida el que hizo que empezáramos a interesarnos y a documentarnos sobre la época. Y a partir de ahí surgió todo. Me parece fascinante porque cuando uno está pensando en las nuevas tecnologías, en los avances, en el futuro, de repente, paseando por las calles de Sevilla, que mira que te puede dar para pensar muchas cosas, decir, hay que ver cómo se meterían en el barro y en el lodo esta gente, cómo vivirían. Es una manera de pensar muy buena para la creación como la peste en este caso. Sí, pero es que lo que nos hicimos de bruce en la documentación fue con que nuestros prejuicios no tenían nada que ver con lo que era la realidad. O sea, con cosas tan tontas como pensar que el 10% de la población de Sevilla era negra. Y en ese caso, cuando tú ya, o cuando vosotros os planteáis la posibilidad de poder hacer algo e investigar sobre esa historia, ya tenéis que investigar de verdad y echar mano de la documentación, porque esto no es una cosa solo de ficción, sino que hay también unos elementos muy reales y la parte de la historia es importante. ¿Cómo indagáis en la documentación? ¿Dónde os movéis? Bueno, hemos tenido un documentalista, un documentalista que ha sido Pedro, que nos ha ayudado mucho. Es verdad que el thriller yo creo que vino después. Primero estaba la intención de hablar, como ha dicho Alberto, de la Sevilla de la época. Como ha dicho Pedro, una ciudad esplendorosa y una ciudad que era la puerta al Nuevo Mundo, la capital del occidente. Nuestra intención era contar cómo era la ciudad y el thriller vino después. Fue un pretexto para que se sostuviera, para que lo lúdico estuviera ahí, para que fuera entretenida, pero para hablar paralelamente de esa ciudad, de esa forma de vida y de ese mundo. Pero a la hora, claro, estamos viendo, porque estamos hablando de una serie que estéticamente la dirección artística es un puntazo. Y eso, así dicho, realmente estás viendo, y mira que hemos visto películas de época, pero aquí la textura que tiene en la pantalla es bestial, ¿no?, esa dirección artística. Sí, bueno, el trabajo lo ha hecho, yo creo que lo han hecho entre todos los departamentos, pero vamos, en este caso la dirección de arte la llevaba Pepe Domínguez, que es también otro colaborador habitual, sí, como Fernando García, que ha hecho el vestuario, y Yolanda Piña, que ha hecho un maquillaje. O sea, somos más o menos los que hemos venido haciendo estas películas con sangre nueva, que ha venido, como por ejemplo el director de fotografía, Pau Estevez, que por cierto tiene aquí también una película en San Sebastián, que es el autor. Ajá, el autor, fantástica película, por cierto, con un magnífico Javier Gutiérrez. Bueno, pues no vamos a dejar de lado las colaboraciones, porque tanto para una película como para una serie son importantes esos personajes que dan vida a eso que habéis visto o que habéis plasmado vosotros en el papel. Y en esta ocasión, cuando salimos, Pedro, ¿te acuerdas que salíamos del cine a ver estos dos capítulos en Madrid y nos encontramos con Eva Leire y Yolanda Serrano? Y curiosamente íbamos hablando de lo bien que nos habían cautivado esos personajes. Y ellas dijeron, bueno, la verdad es que es obra nuestra. La verdad es que el director siempre confía mucho en nosotros, pero ¿qué pedisteis en esta ocasión a Yolanda y a Eva? Bueno, lo primero que tengo que decir es que es verdad. Que siempre es mérito suyo que haya una serie de actores que hayan hecho con nosotros las últimas películas, la verdad. Desde Javi Gutiérrez, que era como un extraño policía para la Isla Mínima, hasta Jesús Carroza, en el caso de Siete Vírgenes, que ya es una película antigua, en fin, que hice más de tiempo. Y en este caso fue igual. Bueno, lo que pensábamos es que a la serie le iba a sentar muy bien que las caras fueran desconocidas para el gran público. Sin embargo, tenemos, espera un momento, porque está Manolo Solo, que he desconocido nada, está Paco León, que he desconocido nada, Pablo Molinero, Sergio Castellanos, Patricia López. Quiero decir que... Hacer una mezcla. Exacto. Has dotado a los conocidos alrededor de una historia de un personaje que es clave, que es el menos conocido. Sí, me ha explicado fatal. Tienes razón. Pero vamos, volviendo a explicarme. Lo que sí pensábamos es que le sentaría muy bien a la historia que hubiera una serie de rostros completamente desconocidos para el espectador. Porque todo lo iban a hacer más verosímil. Lo que pasa es que recuerdo que con los plazos que teníamos de tiempo, ellas me dijeron, es imposible que encontremos en España a un actor de esta edad con las características que tú estás buscando. Y bueno, pues durante tres meses estuvieron diciendo que no lo iban a encontrar, que no lo iban a encontrar. Y un día aparecieron con una prueba y era la prueba de Pablo Molinero, que estaba estupendo y que yo creo que ha hecho una serie fantástica. Digo que es el prota, aunque la historia más bien es un fresco y es mucho más coral. Pero es cierto que Pablo era el único que estaba todos los días rodando. O sea, yo no recuerdo prácticamente desde una semana, el resto del tiempo, durante cuatro meses, estuvo todos los días rodando. Curiosamente, Pedro, cuando salíamos de ver estos dos capítulos, hablábamos de este personaje, del personaje de Mateo, que da vida a Pablo Molinero, como dice Alberto. Y nos causó mucha expectación saber a dónde llegaría esta figura de este detective, por decirlo de alguna manera. Bueno, a mí me dejó, la verdad, bastante impactado todo, pero este personaje mucho, porque es un hombre descreído en un tiempo de fuertes creencias. Y eso es un descreído un poco a la manera en la que lo era, en las novelas clásicas de la literatura negra, Philip Marlowe. Bueno, eso es lo que a mí me estaba transmitiendo ese personaje, ¿no? Un hombre, bueno, pues deambulando con esa falta de fe y con una misión y con una tarea que hacer en un mundo en el que, con tantas certezas, ¿no? La verdad es que no sé si podemos hablar de que ese mundo nuevo trajo también un nuevo hombre, ¿no?, para esta peste, en este caso. En el caso de Pablo, totalmente, sí. Sí, bueno, y en lo que ha comentado él, yo creo que sí que tiene que ver con lo que es el Chandler, uno de los que marcan el estereotipo del detective en la novela negra, vamos. Sí, el héroe herido, el héroe con desarraigo, con desamparo. O Pepe Carvallo quemando el libro en su chimenea, es parecido también, es la misma construcción de personajes, sí. Hay un cierto estándar, pero premeditado. Y he encontrado, yo creo que era una época en la que, como bien ha dicho él, todo el mundo estaba muy aferrado a unas creencias. Él no tiene nada. La verdad es que tenemos nuestro siglo XVI asociado muchas veces al arte y la poesía, pero en el día a día convivían el lujo y la miseria. A ti, Pedro, después de ver esto y estando aquí con el guionista y con el director, ¿qué podemos decir que es lo primero que te ha impactado de esta peste? Bueno, lo primero, primero, primero de verdad, el que me ha impactado es la credibilidad. La credibilidad. Lo creíble, que es todo lo que uno está viendo y oyendo. Y después, me ha gustado muchísimo lo bien dirigidos que están los actores, que esto, desde mi punto de vista, tanto en la televisión como en el cine español, no siempre tiene buenos resultados. Y luego me quito el cráneo ante esa marca del relato, que para mí es una asociación tan fértil entre el realismo y la sutileza. Y os preguntaría si os dio muchos quebraderos de cabeza ese, para mí, poético afán creativo. Rafa. Bueno, los quebraderos de cabeza, como ha dicho Alberto, vinieron fundamentalmente de intentar meternos en el pensamiento, en el pellejo de un habitante de la Sevilla del siglo XVI y intentar valorar las cosas como las valoraban ellos. Creo que ha sido lo más complejo, fue lo más difícil. Después está el puzzle y el tema de la trama, que también fueron complejas. Pero creo que lo más difícil fue el pensamiento, la moral, cómo respiraban prácticamente los personajes de entonces. Yo creo que ha sido lo más difícil. La verdad es que meterse en ese mundo de la peste es toda una auténtica experiencia. Yo diría que íntima, y la historia queda también al alcance de esa de la mano. Bueno, me gustaría que me dijera el director, en este caso, cuál es el secreto de esa proximidad que tiene la película. Porque estamos hablando de unos temas de intriga, de poder, de dinero. Pero, sin embargo, hay algo que lo acerca al espectador que vaya a ver esta serie, que es muy cercano, muy próximo. Parece que lo podemos incluso vivir, como si lo hubiéramos vivido antes de ayer. Yo creo que quizás toda la serie, todo, responde a una especie de gran metáfora. Y en el fondo, lo que pasa es que estamos hablando de personajes que son humanos, que tienen contradicciones, que hacen cosas buenas y malas. Y que lo blanco y lo negro está metido dentro del mismo. Creo que quizás ese sea un poco el secreto. Nosotros siempre intentamos que los personajes sean lo más poliédricos posible. Porque creemos que eso es lo que los va a aproximar al espectador. Fíjate que tú siempre hablas de tus equipos. Hace nada estábamos hablando de toda esa colaboración de personas que trabajan contigo. Pero que también es importante saber que, bueno, estos son seis capítulos que se presentan en Movistar aquí en San Sebastián. Ha habido últimamente también esa polémica. Sucedió en Venecia, en Cannes, cuando decían, es que, claro, estamos hablando de unas plataformas y estamos hablando de cine en gran pantalla. Vosotros que trabajáis en los dos mares, por decirlo de alguna manera, en el cine, en las series, ¿cuál es vuestro planteamiento? Bueno, por un lado, en mi caso yo lo tengo claro, son dos. Uno, que San Sebastián y los grandes festivales de cine están hechos para aproximar las películas a los espectadores. O sea, aproximar las películas de cine que vienen en la temporada a los espectadores. Y eso espero que no cambie. Por otro lado, creo que los festivales pueden ser perfectamente contenedores para otro tipo de productos audiovisuales. Y en este caso las series no son un mal producto, es todo lo contrario. Pero que tienen que convivir. O sea, que yo sigo pensando que el festival, su principal función no puede cambiar, pero que el otro puede convivir perfectamente. Yo me parece, estoy absolutamente de acuerdo. Es decir, pueden convivir y deben convivir siempre. Es decir, el cine no puede estar de espaldas tampoco lo que está haciendo la televisión, en un formato que está ahí. Es decir, la gente consume mucha televisión y ¿por qué no? Y precisamente con esa convivencia, bueno, tú como guionista, evidentemente cuando haces una película cerráis primero y tiene que durar dos horas, hora y media, hora cuarenta y cinco. Cuando estamos hablando de una serie, estamos hablando de que cada capítulo tiene que durar aproximadamente esos cincuenta minutos, pero tenemos que hacer seis. Y si aquello continúa y aquello está bien, y siempre vamos a manos de quien decide después que aquello pueda continuar, ¿se vive de forma diferente? Yo no sé, en la manera de rodar a lo mejor, pero en la manera de escribir. Bueno, es agotador. Rodar más es agotador escribir más. Es decir, es evidente que gasta y el esfuerzo es mucho mayor. Por otra parte, también te permite desarrollar cosas que a veces no tienes tiempo de desarrollar en noventa minutos y en guiones más concretos como son el de cine. En ese sentido está bien, ¿no? Posibilidad de otros desarrollos paralelos, de tocar el tema de una forma más plural. Es decir, te permite más también. Bueno, pues nosotros es lo que hemos visto, Pedro. Estamos con ganas de ver los restantes en Movistar, que nos quedan todavía cuatro. Así que estamos dispuestos a que nos cautive este detective y que podamos estar presentes también en otras películas de Alberto y de Rafael como guionista. ¿Te parece? Pues mira, yo les diría que me ha parecido magnífica esta mezcla de intriga bailando de la mano con los personajes. Pero sí me gustaría hacerles una última pregunta y es cómo ha sido la aventura de poner de acuerdo a tanta gente con tantas funciones diferentes, porque estamos hablando de cientos de personas, para lograr un fin que es hacer esta serie. Pues eso no se sabe muy bien, la verdad. Bueno, básicamente hemos tenido la suerte de tener un equipo enorme, pero con mucha energía positiva desde el primer día. Y esto muchas veces se dice simplemente por decirlo, porque queda bien, etcétera, etcétera. Pero en el caso de esta serie yo creo que gran parte del secreto de todo lo que ha ocurrido ha sido la exposición tan maravillosa que han tenido los 300 y picos profesionales que estaban todos los días trabajando, la verdad. Pues gracias a los dos, a Alberto Rodríguez y a Rafael Cobos, veremos esta serie Movistar, no se lo vayan a perder. Mientras tanto la disfrutamos aquí en San Sebastián y Pedro Calvo será contigo también. Hasta la próxima semana, un besito. Un beso, guapa. Hasta luego. Un beso, amigos. Hasta luego.